Buenas, ¿cómo están? Nosotros somos los señores que mandaron de versión beta para cubrir el Campus Party en Bogotá. Es la cuarta versión. Yo he estado en las cuatro versiones y no había visto nunca tanta gente como hay en esta jornada. Sí, pero hay más computadores que gente, entonces asómbrese más. Sin embargo, este espacio, donde la tecnología es protagonista, siempre los seres humanos y las ideas que se comparten son como lo que queda para rescatar. Nosotros estamos empezando y vamos a ver qué nos depara entonces este Campus Party en 2012. Sí, tenemos hasta el viernes, así que esperen que tenemos cositas carnuditas y buenas para ustedes. Sí, también ahí, estamos haciendo un sitio ahí para que lo visiten con el mensaje que tenemos que es No Somos Robots. C-P-C-O-4.link.tv Ahí en el chat les ponemos el link en Facebook, en Twitter, en todos lados se los vamos a poner para que lo vean. ¿Cómo es que estamos descubriendo este Campus Party? Listo, empócalde cuidado. A ver, si un vete. Una vueltica. Gracias. Gracias.